Como cada domingo, las buenas tardes y la bienvenida para Oliver Zamora Oria y su habitual comentario de la aconteceria internacional que hoy tiene que ver también con Estados Unidos y su actualidad. Bienvenido. Muchas gracias Isabelita, muy buenas tardes. Bueno, 6 billones con B de dólares, ese es el presupuesto para el año fiscal 2022-2023 que el presidente Joe Biden ha solicitado al Congreso. Es la base financiera con la cual el mandatario pretende encarar la crisis y enderezar la economía y solucionar los problemas estructurales. Y todo esto, entre comillas, y no por gusto. Es decir, pensar que se corrigen problemas estructurales cuando la solución está en un megamonto que dispararía la deuda nacional a cifras récords desde la Segunda Guerra Mundial. Y en este punto volvemos a un elemento muchas veces mencionado, pero indispensable para entender esta dinámica. ¿Qué país del mundo puede hacer esto? Darse el lujo de disparar su deuda al 111% de su PIB y no pasar absolutamente nada. Bueno, pues Estados Unidos. Ahí las autoridades no tienen que preocuparse porque alguna institución financiera internacional venga a imponerle políticas de ajuste, ni porque estas instituciones le nieguen préstamos. No. Además, ellos tienen las máquinas de hacer dinero, de hacer los millones que sean necesarios. Cuando hay poder, no tiene que existir disciplina fiscal. Pero vamos al plan. ¿En qué términos políticos y estratégicos está basado este plan? Bueno, pues yo diría que está muy bien pensado en ese sentido. ¿Y por qué digo esto? Primero, buena parte de ese dinero se destinará para un ambicioso plan de infraestructuras a nivel nacional. Según los expertos, en comparación con otras economías desarrolladas, Estados Unidos tiene un serio problema en materia de infraestructuras. Y ese plan, en este sentido, podría hacer a la economía más competitiva y crearía millones de puestos de trabajo. Segundo, otra buena cantidad va a combatir el cambio climático y se dedicará a gastos sociales como salud y educación. Y así, inteligentemente, contentará a las bases demócratas, incluidos los sectores más corridos a la izquierda y también a los sectores más desposeídos, cuyo desespero puede generar, como hemos visto en la historia reciente de ese país, más inestabilidad política. Biden pretende rescatar a la clase media, ese colchón social tan golpeado por las diferentes crisis que los demócratas necesitan sumar en la medida de lo posible, claro está. ¿Cómo pretende compensar? Bueno, pues aumento a los impuestos de las grandes empresas y fortunas, no mucho, nada que ponga en peligro el apoyo de ese establishment empresarial al gobierno. El mayor peso irá, como siempre, a la deuda. Ahora bien, más allá de la deuda, que poco parece interesar, es un lujo que se pueden dar los poderosos, como decíamos. ¿Cuáles son los puntos peligrosos de este plan? Bueno, algunos expertos no están convencidos de su efectividad. Según dicen, mostrará sus resultados positivos, si los tiene, después que Biden deje el poder. Aluden también que la inflación crecerá y que posiblemente la Reserva Federal tenga que aumentar los impuestos y entonces la economía caiga una vez más en recesión. Y quiero terminar en este punto, porque todo esto podría parecer un asunto muy ajeno, una cuestión muy interna de Estados Unidos, pero estamos hablando de la aún primera economía del mundo. Todo lo que sucede allí tendrá una repercusión internacional, más aún en un contexto de enfrentamiento con China y Rusia, lo cual no cree el ambiente ideal para un despegue económico. La recuperación de la pandemia de todos a nivel internacional dependerá en buena medida de las señales que se emitan en Washington, un país que a pesar de su enorme poder, no parece encontrar un camino definitivo y menos salir de un ciclo constante de crisis. Así me despido, nos vemos el próximo domingo.